Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Suenan nuestros corazones explotando Es asombrosa y la asistió más bien La perilla del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Que no es vuelta y media, no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo labore Vuelta y media los viernes A salines no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad Vamos todavía, vamos todavía, claro que sí Porque es septiembre, septiembre sin ti Señoras y señores, viernes 24 de septiembre La alegría, rosario divino Acá estamos en vivo y en directo Para hacer vuelta y media En la anteúltima semana de septiembre El viernes que viene ya será octubre Entramos al último trimestre Dejate de joder Dejate de joder, así te lo digo Yo este año cumplo años No, vamos a ver, vamos a hablar con la FIFA ¿Les pasa que tiene a ustedes mismos o amigas que dicen el año pasado va el otro? Como que me pasan un montón de lugares donde contestamos eso, como el año pasado no, 20, 19, como no existió Digo prepandemia, yo pienso mi edad muchas veces, pienso en qué año estamos Tengo que reflexionar sobre el tema, puede ser la pérdida de memoria también Ojo, ojo Es viernes de Arenga, señoras y señores Si necesitas una, aquí estamos En el 4775-6688 4775-6688 Viernes de Arenga, en vuelta y media Viernes de discoteca, en vuelta y media Viernes del chacal, Matías Gerardo Lártora Viernes, en vuelta y media con todo Viernes de olvidos Viernes de olvidos Dicen, dicen que Agustina Neschenrati perdió la auto, lo perdió Sí, lo perdió Lo perdió No se lo robó, lo perdió Pensé que era de habla la anécdota Los dos, pero mirá que son grandes los autos, ¿no? Sí, sí ¿Querés que te tenga la remera, Jirafa? Dale Ahí va Bueno, así empezamos, ¿no, Polo? Pará, ¿le tengo la remera? Para que no se le vea nada, che Es los viernes, es los viernes ¿Cómo son? No, es todos los días Eso para demostrar Pará, los viernes no es más intenso Pará, para aquellos, para aquellos que están escuchando, que nos están viendo, quiere decir Julián Se iba a sacar el buzo Se iba a sacar el buzo, ese buzo hermoso Claro Y digo, si se saca el buzo, la remera se va a levantar también Hace 20 años que nos tenemos la remera Claro, y estos dos, pajeros Que son Fabregas y Lertro Entonces yo le tengo la remera a mi amiga Es Corpiño, es un poco de fupo No, no Porque se puede enganchar ahí ¿Qué es lo tan grave? Protejo a mi amiga Que a vos te encantaría estar protegido o que te protejan Nos tenemos la remera de cuando no había cámaras Ay, desde ahí Se tiene la remera, le ponemos cuatro enanos, dos de cada lado Si Lertro se quiere sacar el buzo, ¿no le tenés la remera al chaval? Si me lo pide, sí, pero le diría Y él me lo ofreció, ¿querés que te tenga la remera? No hay tensión sexual Bueno, es un tema de olvidar No hay las cosas para tocar Ayer fue un papelón con Marcela Moreno Un papelón Lo escuche Atención con entrevistas papeloneras Porque que venga otro artista Y que casi no hable de su persona Yo escuché, me encanta Incomodar a los invitados me encanta Como oyente Marcela Moreno fue taxativa Ajá En la realidad Querías decir taxativa, lo dijiste Perfecto Bien utilizado Perfecto Y la rompió Marcela Moreno ayer Hoy es el día del colectivero Los queremos abrazar a todos A todos los colectiveros A nuestras líneas favoritas 71 343 24 124 24 328 326 Que lleva a Ciudad Jardín A Lelios te lleva Muy bien ¿Qué más? 37 El 37 Lanús Palermo Claro, Lanús Palermo 160 dice Ignacio Sosa Pasaba por mi casa el 160 Va a Claypole Claypole, Ciudad Universitaria Claypole, Ciudad Universitaria De los traicioneros Porque ahí te estoy nombrando de provincia De los traicioneros que más tomé 146 Tomé mucho 105 151 También lo tomé mucho El 26 110 Tomé muchísimo El 15 El 10 te bajás mareado Sí El 10 Dos vueltas por manzana sigue Dos vueltas a la manzana sigue Dos vueltas a la manzana sigue Arrancás una vez, hermano, dale El 15 que no viene o vienen 7 El 15 El 15 y el 65 son hermanos Esto lo sabemos Sí El 19 Que después se hizo el 90 Y el 90 el 111 140 de los primeros con aire acondicionado Ahí tenés Bacán, bacán, bacán el 140 Si sos nacido entre el 70, 80 y fuiste a Munro Sabés que te habló del 41 A vos te estoy hablando Sabés que yo no me acuerdo cuál me llevaba a Munro El 41 seguro que no Y cerca de Isavedra, Ponele Y puede ser que el 19 tal vez ¿Y a qué ibas a Munro? A comprar ropa A comprar ropa Bueno, qué sé yo ¿Vos no ibas? No No tuvo infancia Claro Pero pará, es de la generación de Julieta Sí, yo con la plata de mi cumpleaños El primer día hábil Iba a Munro a comprarme un jean Pero pará, era la salida del día Santi Korovsky hizo un gran video Y el Chacal Y en Munro está la cancha de qué equipo? Munro De Victoria De Munro No Victoria es otra ciudad ¿Eh? Colegiales Colegiales Le quiero mandar un beso enorme al 105 Sobre todo al cartel blanco Bien Que cuando lo perdías eran unos 40 minutos O tomar el cartel azul por golf Y mi hermano me iba a buscar hasta ahí Muy bien Cuando volvía al Cozal Le decía Ema, se me fue el blanco Dale, dale Tómate el golf que te lo voy a buscar yo Y nunca Sol le pediste eso Sol es más chica y no tenía auto Perfecto Mi hermano iba con el 147 Que parece un Bondi Pero no, era un auto el 147 Claro, claro Y después está el colectivo simbólico Que es el 60, ¿no? El 60 Es el simbólico de la ciudad de Buenos Aires Y provincia también Sí, sí, te cruza todo Entrás y no sabés cuando salís Pero en su favor debo decir que va derechito Ajá Versus la familia de los 110 No, para mí hay una explicación ahí Porque hay varios 60 Viste que te dicen Tomate el 60, cartel Y estabas ahí leyendo que sea ese que sea Pero es muy de provincia Y el 110 es uno solo El porteño no le daba mucha bola a los carteles Era como algo gracioso que venía con los Bondi Claro Ah, no, a vos te cambia la vida Estás en provincia y te cambia la vida Porque te quedás en la ciudad Por eso no importa el cartel De hecho una vez Esto es reporteño que quería decir Estaba en un tren Yendo para no sé dónde lejos Y alguien viene y me dice Viste esa frase Me viene y dice Disculpame Este es el que se traba en Rambetti ¿Qué se llama? Yo en el tren pánico No vuelvo más a mí Claro, claro Mirá como diciendo Explícame qué va a pasar Se frena el tren Y todos empiezan a correr Al andén de frente ¿Qué hizo Pablo? Corriste Corriste No, pero me tendría que quedar Me tendría que quedar en el Rambetti En realidad estamos hablando de colectivos Sino de los colectiveros que hacen un laburo titánico Que lo hacían más titánico aún Uy, hay que contarle a Guido A Agus Ratti A Tati Road Ya lo dijimos pero hay que decirlo El colectivero fumaba Pará, manejaba Para empezar manejaba Con el costo Manejaba un colectivo enorme En la gran ciudad Sin hidráulica Imposible Y palanca Manual Por supuesto Ciudad inundada Muchas veces Ciudad inundada Y después Abre la puerta de atrás Y la de adelante ¿No? El que sube El que baja Después Cobraba Cobraba y te daba cambio Mientras manejaba Te daba el cambio Te cortaba el boleto Te cortaba el boleto Y te daba cambio Con las monedas Con el cosito Y hablaba con él O la que estaba allá Y con el pucho Con el pucho colgando Que hay que hablar Y dar vuelto Con el humo Que te va a los ojos Increíble Es imposible ¿Cómo no nos matamos todos? Es un milagro ¿No? Es un milagro No, no Igual se mataron muchos Sí, por supuesto Ustedes bachilleres ¿Saben por qué El colectivo está todo el tiempo Haciendo psss psss Sí, dale Por el aire acondicionado Decilo vos Que nos conviene Como programa Que lo digas vos Yo no lo sé ¿Por qué? De verdad no saben Por qué hace psss No, y a veces hace Pi, pi, pi Y como que lo baja Baja, baja, baja Un poquito Pará, vos te vas a decir ¿Vos sabés por qué No volvió Garret En el 86 Cuando se le pasaron Las sombreras de asedores Y Milardo Siguió jugando Con la arte cochea ¿Vos sabés eso? Bien dicho, Seba A ver por qué Primero, Garret Fue muy resistido No, no Pero por qué no volvió Cuando tenía que volver Y se desgarró, feo No, no Se desgarré Se desgarré No, bueno ¿Por qué el colectivo hace Psss No, porque es todo neumático Son todos pistones neumáticos Entonces cuando abren las puertas Lo que está haciendo Es un sistema neumático Neumático Aire Por eso escuchá Psss No se puede cambiar eso Bueno, me parece una genialidad Es una forma bastante económica De andar ¿Y por qué vibraba demasiado El bondi atrás, sobre todo? Eso porque estaba hecho mierda Ah, ok Yo viví en un primero A Y la verdad que Muy alto ese costo Muy alto ese costo Estoy de acuerdo Llegaba a escuchar el timbre Cuando tocaban El timbre para bajar ¡Pah! El timbre ¿Cuántos años pasó eso? Y no quiero pensar Porque ya pasaron hace ¿Qué era Obla? 2000 No, no 2005, 2006 Soltero Soltero Y ahí conviví Pero empecé soltero Ok Se me vino la jabra Yo creo que ese balcón Sí Casi no tiene Vistas sin bondis ¿No tiene vistas sin bondis? Muy pocas veces La gente se asomó a ese balcón Y dijo Hoy no hay colectivos acá enfrente ¿Qué calle? Ramos Mejía Una calle desconocida Pero en Parque Centenario Porque es una calle Que dura dos cuadras Ponerle tres cuadras ¿Cerca de qué? ¡Parque Centenario! ¡Te estoy diciendo! ¿Cerca de qué? Ramos Mejía y Ángel Gallardo Ahí está, perfecto Listo, Ángel Gallardo Por esas pocas cuadras De Ramos Mejía Sí Por ejemplo El 500 de San Clemente del Tuyú Pasa por Ramos Mejía Por la duda Y después sigue por San Clemente del Tuyú Pero pasa por Ramos Mejía Hermoso No sé, los colectivos dicen Ay, tengo ganas de pasar Y estaba la pizzería del Trébol Claro, sí Y ahí me iba caminando hasta la cancha Carajo Qué pocas, ¿eh? No, no, no Bien Los Vuelta y Media Te acompañan el fin de semana Señoras y señores Primero, si te metés en Flow Podés ver Café Fan Con el Chacal Matías Lertora Una serie de entrevistas Hablando sobre Los nerds Que pueden ser La gente del medio Exactamente A mi mamá le encantó La nota que me hiciste A mi mamá le gustó mucho Más por mí que por vos Chacal Te lo tengo que decir Muchas gracias, Marta Y bueno Hay que verlos Está buenísimo La gente habla de qué películas ven Qué libros ven Da ganas de tomar café Da ganas de tomar café Y es eso Estás espiando una charla de café Porque no hay presentación No hay saludo Después es Espías Y son 10 capítulos Y está Muchas gracias Estoy recibiendo muy buena onda Muy bien, Chacal Café Fan en Flow Ahí lo ven al Chacal Gracias Mañana a las 10 de la mañana Señoras y señores Aquí en Urbana Play Julieta Luciana Pink Presenta Punto Caramelo Así es Y mañana se va otra bici Porque amamos regalos Julieta Mañana se va otra bici Y canta M Nuestra querida Amina M Celebrando la primavera En la terraza Qué grande M Bueno Mañana a las 10 No se pierda entonces Punto Caramelo Yo puedo participar por la bici ¿O no? No, no, no ¿Por qué no? No, porque conoce a alguien Del programa Digamos las redes Las reglas son las mismas En fin de semana también Bien Digamos Si alguien llama ahí De Saavedra Al toque te cita Claro Es una isla el fin de semana ¿Viste? Zafo Porque yo de aquí ya Ese es el plan para la mañana Hermoso Y el plan para la noche Señoras y señores Es ir a ver a Pablo Fábrega En el paseo de la plaza Mañana a 10 y cuarto ¿A qué hora llegas al teatro? Una hora antes ¿Vocalizás o bla? Muy bien ¿Por qué querés hacer eso? No, pero cantamos antes Cantamos un beso Y una flor Un beso en la flor A Lucien A Rana Y a Maxi ¿Y cenás antes o después? Antes y después Después En pandemia Cuando Estas son cosas Que se pueden decir ahora Sí Cuando Ponerle Vos tenías hasta cierta hora Después de ahí Venía la reta Y te pegó un tiro En las rodillas Bueno, correntes Había dos o tres garitos Que en lugar de levantar juego Y quiniela Comías Bien Vos subías Había Cenas clandestinas Qué hermoso Con distancia social Todo en pocas mesas Pero todavía se está Al largo sentido Todos hicimos una Chicos ¡Dale! Diablo feo ¡Dale! Dejate de joder Buenas tardes Buenas noches ¿Pero quién? ¿Qué hiciste? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Silvia Bienvenida Silvia No tiene voz de Silvia Para nada Tenés voz de Silvia Voz de Tami Por ejemplo Claro, de Zoe ¿Tenés segundo nombre Silvia? Tengo, tengo Vanessa Silvia Vanessa Claro Te muestran los años 80 Y te muestran a Silvia Vanessa Silvia Vanessa Es la madre y la hija De los 80 Sí, claro Silvia Vanessa ¿Qué te está pasando? Bueno, tengo que dejar La ciudad donde estoy Estoy en Mar del Plata ¿Por qué deja? Quiero aventurarme Ir a Córdoba A ver qué onda ¿Pero qué hay en Córdoba Que te atrae Silvia Vanessa? Las colaciones No, no Cambiar de rumbo Cambiar de rumbo ¿A qué te dedicas Silvia Vanessa? Un diseño gráfico ¿En qué momento Córdoba Se transformó en el lugar Al que vamos a cambiar de vida? ¿Por qué elegís Córdoba? Una gran provincia Si no, el mejor tono Del mundo mundial La mejor joda Lo que quieras ¿Pero en qué momento Córdoba Se transformó en ese lugar Al que vamos a cambiar de vida? Pero pará, ¿vas a la ciudad de Córdoba O vas a Nono, por ejemplo? Bien No, estoy en duda No sé si ir a Córdoba capital O... Claro, estás perdida Claro Estoy perdida Ojo con la ruleta de Nacho Sosa Ponemos ciudad ¿Pero por qué elegiste Córdoba? Porque era un... Con mi marido en su momento Hablábamos de ir a Córdoba Y bueno, quedó así Ahora estoy sola con los chicos Y bueno, quedó eso Entiendo que tengo que arreglar acá Mucho laburo Es mucho, dale Silvia Vanessa Estás en cero Silvia Vanessa Acá hay un cambio claro Concreto que querés hacer Silvia Vanessa De Mar del Plata a Córdoba Te hartaste de la playa Querés las montañas Silvia Vanessa Y dale ese cambio entonces Chau Chau Mar Chau Arena Chau todo eso Hola Montaña Hola Río Hola Sierras Hola Córdoba Eh Culeado Hola todo eso Basta Si vas a Carlos Paz Sabés que el quilombo Del verano de Mar del Plata Lo tenés en Carlos Paz Con otra tonalidad Pero lo vas a tener Pero bueno Querés hacer un cambio Te surgen hacer ese cambio ¡Hacelo! Dale, gracias Un beso Silvia Vanessa Un beso Gracias Saludos Necesitas mucho más que una ley Sí, difícil 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 ¿Cómo es el camino Para ir de Mar del Plata a Córdoba? Dejame pensar Para mí venís a Buenos Aires Y te vas para Córdoba Para mí también Lo debe haber otro Debe haber otro Si ya vas a cambiar de vida Arrancá bien Por tierra Llegás al Congreso Y te vas No, pero pensá que esto es autopista Ruta 2 Hasta acá A Rosario Y de Rosario Córdoba Autopista también Sí, tenés que atravesar La ciudad de Buenos Aires Pero No, lo podés hacer sin atravesar Vas por afuera Toda la ciudad General Paz General Paz Para mí Y ahí agarrás Ruta 9 Para América La ruta 9 Me preocupa eso Son 12 horitas Para mí para Sí, 12 horas Sí, sí, 12 horas 8 de acá a Córdoba Ponele Más 4 de Mar del Plata 15 horas Que parás Sí, o por ahí Decime pago Toran Bull Te voy a 190 No, no, no No, eso no lo recomendamos De ninguna manera De ninguna manera Señoras y señores Somos vuelta y media ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo Sí, sí, sí Porque son las 5 de la tarde Con 27 minutos Guido Coralo me dice Hoy veo un auto Con las luces encendidas Pobre boludo Se va a quedar sin batería Arrancó así A ver, el conductor Adentro del auto Que está haciendo Tal vez está agachado Buscando algo Dice Guido Y dice No, no hay nadie Ahora abro el baúl No, en el baúl no había nadie Este auto es del boludo Pablo, no puede salir No, no Es muy parecido Muy parecido Pablo no haría una cosa Claro Y lo llamaste, Guido No, no, estaba en marcha Y estaba en marcha el auto Y estaba Oblap del otro lado ¿Lo dejaste en marcha, Oblap? ¿Qué? ¿Ustedes no lo dejan en marcha Cuando se bajan del auto? La gente tiene esa costumbre Chuta a pagar el auto Cuando se va Y cerrarlo Y cerrarlo Ahora entendí Por qué gasto tanto en nafta por mes Claro No, pero está bien Para todos aquellos que dicen Me fui a vivir a un pueblo ¿Sabés que dejás el auto prendido? No pasa nada Vos en Buenos Aires No pasa nada Puedo contar la contraposición de esto Yo estaba tomando un café con Pablo En ese momento Ah, bueno No avisan Y así nos venimos a enterar Con el pelo mojado La tensión sexual que hay entre ustedes dos Cómanse la boca Bueno, ya lo hicimos Y ahí suena el teléfono Yo no sabía qué era Y Pablo se empieza a cagar de risa Y se va corriendo Mirá Yo no entendí nada Lo más gracioso es que me llama Guido Yo estaba frente a Chaca Hablando de cualquier cosa Y me dice Pablo, ¿dónde estás? Al toque lo que pienso es Son las cinco Y yo pensé que son las cuatro Bobazo, bobazo corto Lo miro al Chacal Y digo, está relajado el Chacal Mientras él me seguía hablando Ajá Digo, si el Chacal está acá Y no está nervioso Es un hombre puntual Seguro son las cuatro Nunca mirá el reloj Siempre confiando Eran cuatro y veinticinco Para ser exactos Dice, ¿tu auto es el tata, tata? Digo, sí Digo, me lo fararon Y después dije, no Si me está diciendo que uno es mío No me lo fararon Está ahí Y yo evaluando cosas Podía hacerte lo chocaron todo Es un pando La otra Lo dejé muy pegado Una esquina Uy, dobló un bonde Y digo, pero no hay bonde ¿Qué sé yo? Y me dice, está prendido, boludo Qué Gil Pablo, ¿eh? Saavedra Boludancia Bien Vamos a ver Julieta Luciana ¿Qué le toca hoy en la ruleta? En la discoteca Julieta Luciana Recuerden que cambió el sistema Ponemos un tema solo en discoteca Pero completo Completo, por supuesto Con lechuga, tomate, cheddar Con todo Con todo A ver, dale Pablo Daniel A ver qué género le toca a Julieta Luciana En el día de hoy Dígalo A Julieta le ha tocado canciones Que tiene pegadas Una canción que tengas pegada Esta semana Ojo que por ahí robo, ¿eh? Bueno No, no podés robo Bien Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches Sí, ¿quién habla? Lucas, mi nombre Bienvenido, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, ¿qué está pasando? Mirá, soy arquitecto, Seba Y me quiero independizar Entonces necesito de toda tu arenga De la fuerza Para salir adelante Porque es una situación Que me genera Un poco de incertidumbre Miedo, tal vez Claro, vos estás ¿Laburás en un estudio? Barro, tal vez ¿Laburás en un estudio? Sí, ya hace varios años Que me recibí Hace siete Y bueno, como catorce años Que trabajo en estudios En constructoras Y ahora... Ya está, Lucas Ya está Ya trabajaste en estudios, Lucas Ya está Ya hiciste esa carrera Ya pagaste el derecho de piso Y tiene doble significado ¡Vamos, Lucas! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tu padre! ¡No, no! ¡Lucas! ¡Compadre! ¡La concha es tu madre! Lucas Bien, bien Bien, dale ¿Puedo empezar un Instagram? ¿Te va? Sí, claro Sí, sí, bueno Locos por la obra El por con la cruz Más serio lo esperabas, ¿no? Locos X Locos por la obra Sí, a mí me dan ganas De comer un asado Claro Pero bueno, locos Porque está locos por el asado Esperábamos más serio Igual lo banco mucho Locos por la obra Muy bien Están los que nos gusta mucho Estamos los que nos gusta mucho la obra Abrazo grande, Lucas Gracias Un abrazo para todos Aguante, vamos ¡Feliz año! ¿Podemos empezar el Instagram? ¡Feliz año, claro! No, no, por rato Por si no nos vemos Por si no nos vemos No, no se puede Por si no nos vemos Locos por la obra Vamos a morirnos, ¿no? Chicos Sí, eso es una realidad No, pero nos morimos más temprano Chicos No, no Septiembre No podemos decir final en septiembre Se arrancó a producir la Navidad, chicos Ya está, está pasando Locos por la obra ¿De qué nos vas a hablar hoy, Chacal? Estrenos Muchos estrenos Tenemos mucho sexo hoy Porque hay dos series estrenadas ¿Cuáles? Sex Education Y Terapia Alternativa Bien Ya vi varios capítulos de Terapia Alternativa Vamos a comentarla Estás caliente Sí, estoy caliente Y me molesta que me lo digas como acusándome Estoy caliente ¿Qué querés que haga? No, no Estás caliente Bueno Bueno Septiembre, primavera No, no No tiene Es de Geminiano Sí, ese es ¿Viste que lo dice la canción de él? Jairo lo dice Los Geminianos Están recalientes Que calientan con todo Bien A ver, ¿qué género? A ver, ¿qué me toca a mí? A ver, ¿qué me toca a mí hoy? A Julieta le tocó Canciones que tiene pegado Y a mí Canción que tiene que sonar en mi boliche Hermosa Mi boliche, el de Pablo Ah, ok No, mentira Bien Ya la tengo la canción Cero boliche Te pido Pero ya la tengo Ya la tengo Mirá que tiene que sonar completa No pongas un perno así de... Y corona ¿Estás a ver? No, para mí, seamos fieles Si no, no tiene sentido la ruleta No pongas un tango No Bueno, listo, me voy ¿Qué querés que ponga? ¿Qué querés? Algo escuchable Algo se puede escuchar Tres minutos completos Pero si todavía no les dije ¿Qué? Ya me están acusando Lo primero que dijiste Fue total, no le voy a dar bola Nada Es viernes 3 AM de Cerujirán No ¿Está bien o no? No ¿Está bien? No, no, no Vamos a las arengas En el 47756688 Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Si en las malas Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Melina Bienvenida, Melina ¿Qué está pasando, Melu? Era pichu ese Estoy queriendo renunciar a mi laburo Porque ya no lo aguanto más Y tengo un emprendimiento Sí Pero me cuesta mucho Tomar la decisión para irme ¿Tenés un ahorro? No, dependería del emprendimiento ¿Y de qué es el emprendimiento? De encuadernación artesanal Quedate con el laburo Está mal Sí, la verdad Melina, pará, pará ¿Tenés que mantener a alguien O estás sola? Bien, buena pregunta No, no, sola no estoy Solo no estoy Pero, digamos ¿Estás con un magnate? ¿Hay pendejitos que dependen de vos o no? Sí, sí Hay pendejitos que dependen Claro ¿Cuántos cuadernos necesitamos por mes Para poder vivir de esto? Es número Pasame un número Me está haciendo bien con los cuadernos Pero por eso me cuesta irme Porque todavía me da un poco de miedo Decinos El sitio, decinos Lene, encuadernación Lene Lene Como Lennon, pero Lene Exactamente Lene Te ayudé con la referencia Lene, encuadernación La última E de Lene Y la primera de encuadernación ¿Existen o unís todo con una E? No entiendo Claro, es Lene Lene punto encuadernación ¿Y por qué no me dijiste el punto? Bueno Pero podría ser Lene punto encuadernación Claro Lene punto encuadernación Lene le dicen a las Rene en Japón Claro Para mí te voy a decir algo Me encanta que te estés diciendo bien Para mí es un muy lindo oficio el de encuadernador Me parece que cuando veo gente encuadernando Cosés ¿Dónde ves gente encuadernando? ¿Dónde ves gente encuadernando? ¿Dónde ves gente encuadernando? El señor sigue sitios de encuadernadores Perdón, no estoy encontrando la página Lene punto encuadernación La lana, la lana Lene Lene punto encuadernación Uy, tiene que necesitar ¿Cómo es la cadena? Yo no lo entiendo Guido, no puede A ver a Guzrati si la encuentra Ya la encontré Ya está, ya la encontré ¿No? Igual marquitineramente sirve que no la encuentre 1043 seguidores 1044 1046 Si sigue subiendo Bien, tenemos que llegar a 2000 por lo menos Vamos Lene Lene encuadernación Creando huellas mágicas en papel ¿Y de qué trabajás? Melina Trabajo en una distribuidora de materiales eléctricos Y en esa distribuidora de materiales eléctricos Mientras estás ahí Melina Perdés horas hermosas de encuadernar Horas hermosas de tu vocación Horas hermosas de tu pasión Horas hermosas de tu talento Ya está, ya distribuiste Ya está, ya lo hiciste Ya está, ya dejaste tu sacrificio Tus lágrimas, tu sudor y tu sangre En esa distribuidora Ahora vos, el país, el mundo Necesita que encuadernes Porque ese es tu talento Porque eso es lo que sabés hacer Porque para eso viniste al mundo Para encuadernar Y para sacar este país adelante Con salud, con la educación Y con un atlanta en primera división Vamos Lene 1242 1242 Bien Gracias Lene punto encuadernación Gracias Melina Eso grande Muy bueno el programa Muy bueno Vamos Lene 24 de septiembre Y con el mercado Es una estafa esto Un país de locos ¿Cuándo nos vamos de metro? No, no, ya nos fuimos Estamos en Urbana Play Date vuelta Mirá el cartel que hizo Nacho Sosa Es hermoso este cartel Sí, arroba Soy Nacho Sosa Si querés tener esos carteles en tu casa ¿Sí? ¿Así? ¿Pero te hace lo que vos quieras? Sí, sí, sí ¿Vivo en Saavedra? ¿Puedes escribir? Puede decir ¿Vivo en Saavedra? ¿Pero no está buenísimo Es mi línea poner Pablo Favre Y así lo he mirado Sí, luego Y cuando llegas a la casa A comerte Sí Puede ser Bien Vamos a ver ahora en la ruleta ¿Qué le toca a Pablo Fábregas En el día de hoy? Ojo que te robo, eh A ver, hola A Pablo le tocó Canciones que escuchábamos de chicos Muy bien Una Porque cambió el formato de la discoteca Es una canción No vas a poder poner elegante Wos Yo desde chico escuchaba elegante Toda la vida Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Insisto Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Bibi, acá Bibi Bienvenido ¿Bibi? No, Mili de Milagros Pero Milagros es muy católico Ajá Bien Claro, es verdad Es verdad Y qué presión llamarse Milagros, ¿no? También No, por ahí ella fue un milagro Muchas veces cuando cuesta tener un niño o niña Pero no lo marques así Bueno No, por ahí ella fue un milagros La circuncisión Eso da Sí No Sí, también te marca Sí Muy literalmente ¿Y te hiciste atea, Mili? No, no, no Pero la presión católica no está buena tampoco Ninguna presión está buena No No Algo de la presión cuando haces presión alta No No está buena tampoco No, no está buena No, presión alta en la salida del otro equipo No lo dejás salir jugando Nadie lo pensó Pero tenés que estar físicamente Como para robar No entiendo No, robar ahí Y no dejarlo salir al otro equipo Ok Pero hay que mantener el ritmo Hay que mantener Hay que mantener Tienes que pasar al equipo de Bielsa Claro Qué bien Bien, Pablo Mili ¿Qué te está pasando, Mili? Mirá, les cuento, les cuento a todos Que hace un año y medio rendí mi última materia Me faltaban solo las prácticas Para recibirme de profesora Y por la pandemia no las pude hacer Y parece que el lunes me recibo Bien ¿De qué? ¿De qué? De profe de historia Bien ¿Cuál es tu tema favorito en la historia, Mili? Historia económica latinoamericana Uh, muy fuerte ¿Querés que charlemos del tema? No, no, está bien Bien Pero más que arena Te tenemos que felicitar No, pero todavía no sé No sé, las termino Pero me tienen que decir Si las apruebo o no Sí, Lili Necesito toda la energía Sé que no sos economista, Mili Pero vos sí sabés historia Económica Sí ¿Cómo encararías este momento argentino? ¿Qué debería ser la Argentina ahora Económicamente hablando? No vale irse el país No, y pero No vale implotar Eso es difícil Yo creo que lo que hay que hacer Es redistribuir la riqueza Pero no nos vamos a meter ahí Claro Larga o blanco Yo prefiero quedármela toda Claro Pero está complicada esa, Mili Bueno, yo hablo de lo que deberíamos hacer Según mi criterio De lo que debería hacer la sociedad Los docentes están ganando mucha guita Que la empiecen a repartir Eso Claro, en pala la levantamos Mili Sí Mili Sí El lunes vas a ser una docente más, Mili Pronto te veremos cortar la calle, Mili Vamos todavía Pronto te veremos reclamando tus saberes, Mili Vamos Vamos, Mili, todavía Vamos Historia económica de América Latina Vamos Lo que pide el marketing hoy, Mili, bien Lo que pide la sociedad Mili Lo que todo padre quiere tener Una hija experta en la historia económica de América Latina Se te dio, Mili Gracias, Mili Gracias por estudiar Gracias por prepararte Gracias por seguir a pesar de la pandemia Gracias por construir un país mejor Más solidario Más equitativo Con educación Con salud Y con un atlanta en primera división Vamos, Mili Gracias, Teba Gracias a todos Un beso grande, Mili Muy bueno el programa Claro Muy bueno el programa Mili apoya la distribución Porque sabe que no le va a tocar un choto Claro Entonces dice Fujemos para el trabajo Sí, claro Claro Qué loco, ¿no? Hoy vamos a tener psicólogos Si hay estudiantes de psicología Que quieran practicar con nosotros O psicólogos recién recibidos La semana pasada fue un papelón, ¿no? Sí Recuerden Lo recuerdo Tenemos muchos temas para charlar Muchísimos Entonces se anotan en nuestro WhatsApp Que es el 1168-611-143 Tenemos temas para tratar Hoy psicólogos, psicólogas Que nos quieran analizar Que practiquen con nosotros Claro, claro En el 1168-611-143 O le escriben por DM A Tati Rouse En nuestro Instagram Que es Arroba, vuelta y media Ok ¿De acuerdo? Sí, obvio ¿Qué le toca al... A mí? Al Chacal Al Chacal Matías Lerton A la discoteca Querido Chacal Querido Seba A ver ¿Qué tocó? Canciones que escuchábamos de chicos Repite Vamos de nuevo entonces En este caso le toca Canciones que tenían que sonar en mi boliche Repite Si te toca Repetí otra vez Tenés que pagar mil pesos Sí A ver Obla Pandas de las que me hubiera o hubiese Ya le tocó la semana pasada Mil pesos El Chacal El Chacal tiene que pagar mil pesos Escuchalo Me quedo sin ti No ¿Por qué se me está muerto? Una más Obla Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Me hiciste Insisto, claro Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Grita Hola Sí, un poco más de entusiasmo ¿Quién habla? Matías Bien ¿Qué tal Matías? ¿Qué está pasando? Esto es ya urgente y ahora esta arenga A ver Estoy volviendo del laburo Estoy volviendo a casa Y siento como que el vientre me llamó Y no puedo más No llego ¿Estás manejando Matías? Estoy Paré Paré Pero necesito un empujón Si no No puedo parar en un baño Que no sea el mío, chicos Esperá un poquito ¿Qué es lo que más querés en tu vida? Llegar un baño ¿En tu momento? ¿Me jurás por eso? ¿Me jurás por eso que paraste Y no estás manejando? Te juro Mirá Estoy en Tames Y Murillo Te lo juro por En la mejor calle En una de las diez mejores calles Del mundo Por Pablo Júralo Acabo de pasar por Camargo Y putié a todo Camargo ¿Y hasta dónde tenés que ir? ¿Por qué? ¿Vos de quién sos? Yo soy de Racing De Matadero Tengo que ir a Matadero No, tenés un viaje todavía No llegás No llegás Tengo que agarrar todavía A la onas ¿Por qué no le sigas allá A la cancha de Atlanta? No, podés ir ahí ¿Por qué no vas al restaurante Los Bohemios? Es de los que no pueden Dijo que yo no en su baño Mi amigo el Checho Vivo ahí en Gurruchaga Si te sirve Tengo que llamar al Checho Que le abra todo Te estoy mandando una persona Claro Te abro el baño Pero no sé si está en casa Estoy transpirando como testigo falso Amigo, no puedo más No, hay testigos falsos Que no transpiran Porque son muy buenos actores Nacieron para eso Nacieron para eso Como Salamín en Guantera Podés decir Claro Mati Sí, dale, dale Hay que aguantar hermano Pensá en otra cosa Pensá en otra cosa Mati Pensá en Racing Pensá en el Coco Basile En el Flaco La Madrid En Mostaza Merlo En Rubén Paz Pensá en Racing Pensá en Lisandro López En Diego Milito En el Piojo López Pensá en otras cosas Pensá que ganaron El primer club argentino Que ganó la primera copa del mundo La supercopa Pensá en el último campeonato Dale y aguantá Pensá en Franchela En Mirta Legrán En todos los hinchas de Racing Dale El uno también Ganaron el dos mil años Dale Mati Dale Un abrazo grande Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Y el aplauso para Mati también Y para todos nosotros Que tenemos este clásico De los viernes Que es la arenga A las seis menos cuarto de la tarde Con diecinueve grados De temperatura En la ciudad de Buenos Aires Decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A un nuevo vuelta y media En este viernes Veinticuatro de septiembre Del veinte veintiuno Pará, 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 pam Llegadores de su tipo más ¿La tarareamos completa? Claro que sí Fabuloso Skylax Para abrir el vuelta y media Del día de hoy Con el satánico Doctor Camila Voy a tomar por vos Otro trago para ¡Gracias!